Así se defiende un puerco spin, como veis ahí están equipados con miles de púas que cubren su cuerpo Esto les permite fácilmente perforar la piel de cualquier depredador Cuando percibe peligro se pone de culo y levanta sus púas Y también notarás que desprende un olor insoportable Eso significa no te acerques, si te acercas demasiado al contacto libera sus púas Y fijaos, porque la punta de la púa está más afilada que una aguja Y extraerla es mucho más difícil que una aguja, porque está compuesta por pequeñas escamas Que al extraerlas se incrustan en la piel Fijaos porque incluso con guantes te van a traspasar Así que mejor no te acerques a un puerco spin, o al menos no trates de acariciarlo